¿Cómo les va? ¿Qué tal? Bienvenidos a otra emisión de Universo Bohemio. Hoy día especial. No estuvimos el domingo, la idea era cumplir con ustedes para llevarles la información de lo que pasó en el día de ayer con Atlanta. Y por eso estamos hoy por una única vez. Después nos va a encontrar como cada semana los días domingos, salvo que por ahí haya alguna circunstancia como fue esta semana. Un Atlanta que hoy nos levantamos contentos, ha ganado, ha devuelto el fútbol que estamos acostumbrados a ver. Por supuesto que ha dejado algunas dudas por momentos, que es normal. Después lo vamos a analizar. Lo importante en este mini torneo es ganar, ganar como sea. Por supuesto que uno tiene mayores chances cuando juega mejor, pero sinceramente después de la derrota sufría la semana pasada, era importante ganar, era importante el envío anímico. Atlanta lo tuvo. Atlanta fue contundente, ganó 3 a 0, goleó. Y Atlanta nuevamente está ahí, a un punto de los primeros porque se han dado resultados que también después vamos a comentar que nos han favorecido. Quiero saludar a mi compañero. Juancito, buenas tardes. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Gaby? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes a toda la gente de Atlanta. Y me imagino que, bueno, deben estar todos contentos con el resultado de ayer y con el juego del equipo también porque el equipo creo que hizo un muy buen partido. Y bueno, y volvió 3 a 0, que más podíamos pedir. Como dijiste vos, se nos dieron un par de resultados y hicieron que Atlanta ya esté ahí tercero a un punto de los dos equipos que tienen cuatro puntos. Y en ninguna de las dos zonas ningún equipo pudo ganar los dos partidos. Por ende, marca una tendencia que va a ser muy parejo y va a ser duro de acá a la definición del campeonato. Sí, y daría la sensación... Bueno, de esto lo venimos hablando. Acá no hay localía. Hemos visto Platense. Uno rápidamente decía, bueno, Platense a Morón le va a ganar. Platense iba perdiendo con Morón. Por lo cual, da la sensación que esto va a ser muy parejo. Ojalá Atlanta el próximo domingo frente a Agropecuario. Obviamente uno, si se jugaba el torneo de marzo se seguía disputando. Gran candidato. Ahora, con este partido, justamente este minitorneo donde puede pasar cualquier cosa, hay que disputarlo el partido. Pero bueno, vayamos a lo de ayer. Creo que el primer paso se cumplió. Era ganar. El primer paso era ganar. No importa cómo. Atlanta tenía que ganar, meterse nuevamente en la lucha, nuevamente que el equipo anímicamente se metiera en juego, se metiera en el torneo. Y creo que ese punto inicialmente lo logró. Por supuesto, vamos a analizar el partido en sí. Pero creo que el primer punto, el anímico, el que siempre hablamos, el que discutimos la semana pasada, estuvo presente. Sí, sí, exacto. Y acá creo que pasaba más que nada la duda que teníamos todos. Era cómo iba a reaccionar el equipo ante el golpe de la derrota, luego de haber conocido cómo se iba a disputar el torneo y lo que ya venimos hablando todas las semanas anteriores. El tema era cómo iba a reaccionar el equipo luego de una dura derrota contra Platense porque el equipo no había estado en la cancha, no se lo había visto del todo bien. Y bueno, había quedado cierta preocupación, pero nosotros más que nada hacemos justamente hincapié en eso, en la parte anímica. Y sin ninguna duda, ayer el equipo, no te voy a decir que salió con otra actitud, porque yo creo que con Platense la actitud estuvo, pero como dijo Lisa bien acá el domingo pasado, Atlanta estaba el otro día, llegaba tarde a la marca, no podía presionar y ayer en cambio se lo vio presionando muy bien desde el primer momento, ahogando a los perros y haciendo el juego que no había podido hacer frente a Platense. Así que creo que el primer examen anímico el equipo dijo, acá estoy presente. Y bueno, es el puntapié inicial, como dijiste vos, para arrancar el torneo de la manera que lo queríamos ver todo Atlanta, protagonista. Vamos a hablar desde lo técnico, ¿no? Tal vez los jugadores, cómo estuvieron en cancha, me gustaría saber tu punto de vista y lo vamos a analizar. Escuché, leí mucha gente matando a Marcioni. Sinceramente, si yo analizo los primeros 30 minutos de Marcioni, y si estaría Lisa acá, no tengo duda que lo aplaudiría. Porque Marcioni, me parece, en esos 30 minutos iniciales, en ataque, era el que presionaba, el que generaba, el que mandaba a los centros, no había nadie. Me parece que después se desdibujó. Pero Marcioni a mí no me disgustó ayer, porque escuché por todos lados que lo mataban, obviamente sigue la comparación con Masanti, y me parece que Masanti, muchacho, no está más, lamentablemente no está más. A ver, es la realidad. A ver, no podemos depender de un solo jugador. Hoy llegó Marcioni, el día de mañana puede ser el Poniallola, puede ser Marilucci. Mirá cuando Marcioni, porque el técnico ve que en los entrenamientos está mejor. A mí me parece que los primeros 30 minutos estuvo muy bien, tal vez después se haya apagado, pero la presión en ir justamente en la tarde, inclusive me parece que está mejor que Milton y que Fabricio. Yo coincido con vos, creo que el primer tiempo de Marcioni a mí me gustó, fue el que presionó, desniveló en varias oportunidades. Yo me acuerdo una jugada que la gana de cabeza, tira una pelota cruzada que cruza toda el área y no la pudo empujar Milton porque no estaba, pero yo a Marcioni el primer tiempo apareció, tuvo también apariciones no solo por derecha, apareció por izquierda. Me acuerdo una pelota que no llegó a dominar dentro del área, que también podía haber sido peligroso. Y capaz que a la gente le quedó, le quedó como me quedó a mí también, la visión de Marcioni en el segundo tiempo que perdió un par de pelotas importantes que derivaron en jugadas de peligro para Ferro. Entonces que capaz creo que a la gente le quedó esa imagen de Marcioni perdiendo un par de pelotas que estaba cansado sin duda por el desgata que había hecho en el primer tiempo, pero creo que fue dentro de todo en el primer tiempo, hizo un buen partido como dijiste vos, y después se fue dibujando porque es normal. Fíjate que todos los equipos están usando los cambios, ¿verdad? Se hicieron los 10 cambios y todos los equipos los usan. Quiere decir que los jugadores, hay muchas lesiones, también lo estamos viendo con lo que está pasando a nosotros y a los demás equipos. Los jugadores están cansados y bueno, en el segundo tiempo creo que Marcioni por su juego lo sufrió y creo que no hay que compararlo tampoco con el juego de Masanti, como decís vos, porque ya está, Masanti se fue, trata de hacer el trabajo similar, pero bueno, no tiene la explosión que tiene Masanti, pero bueno, tiene su juego y si el técnico lo pone es porque lo verá bien y bueno, vamos a seguir viéndolo, yo creo que hizo un buen partido. Tal cual, sí, a ver, Masanti, muchachos, tampoco es irreemplazable, es la realidad. A ver, ya está, se fue, listo, llegó Marcioni, me parece que ahora Elisa verá por qué lo pone, por qué no pone al Pony, por qué Maninucci entre los últimos minutos. Tampoco podemos decir que va a ser titular eternamente, como cualquier jugador, no tiene garantizado el puesto, está demostrado que puede jugar cualquiera, más allá que en la cabeza Elisa tenga algunos nombres. Pero no quiero detenerme justamente solamente en Marcioni, caso contrario, por ahí lo que pasó, y a ver, Fabri me parece que viene bastante desbujado, partido con Platense, ayer se perdió una chance solo, no me preocupa porque en cualquier momento sabemos que puede aparecer, sí, o sea, lo ha demostrado, lo ha demostrado en los amistosos, por lo cual son algunos partidos que son circunstanciales, pero bueno, por ahora no ha respondido, me parece que es fundamental para este equipo, caso de Milton, ayer al principio por ahí estaba apagado, rápidamente empezó a generar faltas con el defensor de Ferro, me acuerdo que lo amonestaron, después empezó a ser una de las figuras del equipo, tal vez la figura para muchos, me parece que hubo varios puntos importantes, no solamente que después de haber abierto con el gol de cabeza, después tuvo un gran juego en el segundo tiempo, asistiendo a esta jugada que decimos de Pedroso, teniendo chances, generando faltas con el rival, me parece que ayer Milton cumplió, no solamente por el gol, sino también por el juego que esperaba Lisa. Sí, coincido con vos en ambos puntos de vista, creo que Pedroso fue de lo más flojo del equipo ayer, no se encontró, se lo veía molesto, bueno, el punto más alto de su molestia creo que sin duda fue en esa jugada que Milton le sirve el gol y la tira a las nubes y no encontraba explicación, pero bueno, como decís vos, es un jugador muy importante y que tiene que aparecer, pero bueno, si Pedroso, que es importante, ayer no ha aparecido, Atlanta pudo ganar 3 a 0, es un buen indicio también, y coincido obviamente que Milton fue el punto más alto para mí del equipo, aguantó todo en el primer tiempo, jugó de espaldas al arco, que capaz es lo que nosotros hablamos siempre, a ver, no lo podemos comparar a Milton con el animal porque son dos juegos distintos, ¿no? El animal nosotros estamos acostumbrados a que baje y que aguante la pelota y que arranque muy atrás y yo creo que Milton, lo que mejor hace Milton es adentro del área, entonces bueno, Atlanta tiene que hacer el juego para que él esté adentro del área y se sienta cómodo, como el primer gol, ¿cómo fue el primer gol? Fue una jugada bien y ganada por Atlanta, donde llegó al fondo Molina, tiró un centro y Milton en el medio del área, en el centro del área, cabeció adentro y bueno, es el juego que tiene que hacer él, yo creo que Milton es importante adentro del área, pero bueno, ayer lo que venía diciendo se aguantó, aguantó bien la pelota, lo hizo almonestar tempranamente, le había hecho dos o tres fouls y bueno, después en el segundo tiempo yo le conté cuatro opciones de gol claras a Milton, que tuvo una que se la pica al arquero, que la guapea, que se va muy cerca, después tiene una opción de punta que le pega de afuera del área, que también se va muy cerca y bueno, tiene la última, la del gol de Dramicino, que inexplicablemente no la puede empujar él, pero bueno, estuvo presente como tenía que estar y creo que fue, para mí fue la figura del partido, si tengo que elegir un jugador me quedo con él, hubo otros puntos como también Valdés Chamorro, que hizo un muy buen partido participando en los dos primeros goles de Atlanta, dando asistencia a Molina en el primero y haciendo el segundo y hubo varios puntos altos, creo que Silla también hizo un muy buen partido Rago, bueno, como siempre Rago muy firme, así que hubo varios puntos altos creo en el día de ayer Sí, creo que a Pancho tampoco tuvo grandes tapadas como el partido anterior, me parece que más allá de que Ferro, ahí hay una realidad, Ferro llegó bastante Ferro llegó bastante A ver, yo lo que te puedo decir es que Ferro llegó bastante, pero tampoco llegó no llegó tan claro, creo que la jugada, porque uno lo escuchaba ayer no sé si lo vieron en el partido por Tays Sports y parecía que Ferro en el segundo tiempo era el Ajax escuchándolo diciendo que había llegado muchas veces, yo sinceramente si le contás opciones de gol claras, Ferro claras claras no tuvo ponele que tuvo la que atoró Rago ni bien empezó el segundo tiempo pero los mano a mano los tuvo Atlanta ayer Pedroso tuvo mano a mano, las de Milto que hablamos recién después la de Pedroso que se pierde abajo del arco fueron todas las más claras, fueron de Atlanta ayer daba esa sensación que capaz en el Atlanta quedaba mal parado y en cualquier momento ellos podían llegar, pero tampoco creo que fue que sufrimos tanto, yo no lo vi, yo por lo menos no sufrí tanto no vi que llegaran tan fácil, para mí las más claras fueron de Atlanta sin duda Yo creo que fue los primeros minutos del segundo tiempo Fuerro, un 0-2 abajo es lógico que salga de otra manera me parece en los últimos 5 minutos, pero nada más Atlanta obviamente ganó bien, está claro a mí me parece que por ahí tuvo varios momentos de centro al área preocupantes pero bueno, tal vez Atlanta no estaba acostumbrado a que le lleguen de esa manera yo no digo que hayan sido mano a mano por eso digo, ayer Rago no recuerdo un mano a mano como el partido complatense pero bueno, hubo momentos que Ferro por ahí lo tiró muy atrás a Atlanta Atlanta perdió esa presión en la mitad de cancha en adelante y por ahí, a ver, es entendible, 0-2 es lógico que Atlanta esté parado para jugar de contra pero por esos minutos no me gustaron del segundo tiempo Atlanta si buscamos algo que por ahí fue lo más negativo del encuentro de ayer Sí, sí, a ver, yo te reitero, Ferro era normal que se iba a venir iba perdiendo 2-0, iba a salir y Atlanta también lo iba a dejar venir un poco para poder de contragolpe rematar el partido no te olvides que Atlanta pudo haber hecho el tercer gol antes del mano a mano que tapa Rago ese que te digo yo que lo atora al delantero de hecho que pareció que Atlanta quedó mal parado porque lo agarraron de contra después Atlanta había tenido antes una pelota de Pedroso que le sacan en la línea y después tuvo estas que dijimos de Milton y el partido se pudo haber definido mucho antes también así que bueno, tenemos un par de mensajes acá de la gente si quieres bueno, tenemos el amigo Pablo Dorrego que dice grande Milton y equipo buen programa muchachos, le mandamos un saludo grande a Pablo Dorrego Marcelo Caplá que dice buenas tardes Molina, capo del equipo para mí hay que decir que Molina tuvo un muy buen partido autor del primer gol de Atlanta tirando el centro Axel Ochoa también vamos a remarcar el trabajo de Axel que a mí me pareció muy bueno dando tranquilidad si bien le tocó bailar con una fea porque jugar por esa punta que atacaba a Grana que bueno, sabemos lo que es Grana con su juego de ataque creo que lo pudo contener bastante bien más allá de alguna escapada Molina Axel creo que dio seguridad después tenemos a Eduard Morrone que nos dice correcto Ferro llegó bastante hay que ajustar la defensa sí, 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 puede ser que que sea lo que dice acá el amigo Edward pero pero creo que tampoco es para dramatizar me parece el tema de la defensa hay que ajustarla pero no, no me pareció o sea, me pareció que con Platense le llegaron mucho más y más claro a Atlanta que este partido no, hay una realidad el torneo es corto para todos por lo cual el que no ataca se queda afuera entonces tanto Ferro llame ese agropecuario que terminó octavo todos los partidos van a salir a atacar me parece que el equipo chato que se quede se quede esperando y jugando de contra se queda fuera del torneo entonces todos van a atacar en este caso me parece que Atlanta ya nadie lo va a esperar van a salir a buscar el resultado tanto en Villacrepe cuando Atlanta visite al equipo que tenga que hacerlo por lo cual van a llegar y si no va a ser por Pancho van a tener que estar atentos justamente los defensores ahora digo si te llegan si vos le llegas y le convertís creo que Atlanta tiene mayores chances de ganar el encuentro a lo que pasó con Platense porque la semana pasada te llegaron no te convirtieron porque podría haber sido peor y Atlanta a pesar de haber llegado tampoco fue tan claro como le pasó a Platense por lo cual Atlanta tiene que llegar a generar situaciones como ayer y si marca un poquito el 50% un poquito más creo que Atlanta es candidato a ganar todos los partidos me parece que lo importante es el envío anímico creo que quedó demostrado que futbolísticamente fue borrado en la cancha anímicamente también la semana pasada que ayer estuvo que encontró la confianza que la proyecta de otra manera que vuelve a jugar de local juega contra agropecuario que en los papeles si uno dice es de los más blandos sí por supuesto hay que jugar el partido pero me parece que después de este resultado es uno de los rivales que uno pretendía tener en cancha para por ahí decir insisto no accesible pero no enfrentarse por ahí a estudiantes de río corto como va a pasar en dos fechas más allá de que el torneo es corto y vas a jugar con cualquiera lo importante para Atlanta es que estamos a uno porque rápidamente arrancamos la fecha diciendo vamos a arrancar a seis de los punteros ya todos nos imaginamos que alguno se iba a sumar a la segunda victoria y no pasó no pasó por lo cual tenemos equipos que están a uno de Atlanta muchachos por lo cual llegamos a estar a seis unidades tal vez estemos hasta primero solo la semana que viene que sería obviamente importantísimo el envío que podría generar y ojalá podamos recuperar soldados más allá que digo la cabeza se arrancaría rápidamente hoy otro partido Lisa pondría los mismos ojalá pueda estar el animal a disposición ojalá Ochoa pueda estar también a disposición hoy hablé con el turco me dijo que fue una contractura que está bien o sea dijimos que tendrá el turco ya estamos agarrando la cabeza por lo cual es importante que Lisa tenga todos a disposición y ojalá el próximo amigo Anemo esa es la realidad insisto jugando jugando como tenga a jugar Atlanta jugando de la mejor manera tiene más posibilidades de ganar pero sinceramente hasta todo el partido y por lo que nos pasó con el torneo y por estafa quiero ganar como sea No, obvio a ver en un torneo corto lo importante es ganar obviamente ganar y sumar obviamente pero a ver lo que decías vos del desbalance que capamos de Atlanta Atlanta es un equipo que sale a jugar o sea Atlanta va a salir a jugar y no sabe defenderse Atlanta entonces yo lo que digo que me parece bárbaro que Atlanta defienda su juego arriesgando como tiene que arriesgar yo prefiero morir yendo al ataque que replegándome atrás y esperando así que Atlanta va a hacer eso vamos a sufrir porque Atlanta ser un equipo que arriesga irremediablemente en algún momento del partido vamos a sufrir pero vamos a quedar alguna vez mal parado porque puede pasar que quede mal parado pero como decís vos es importante las veces que llegue Atlanta tratar de convertir para sufrir lo menos posible en cuanto a lo de agropecuario sí a ver es un rival como decís vos que capaz uno en esta levantada lo quería tener en las primeras fechas para seguir sumando puntos pero creo que Atlanta el peor error que puede cometer es creer que agropecuario va a ser un partido fácil y que vamos a tener los tres puntos en Villacrespo yo creo que todos los partidos van a ser difícil y dejame de sentir con vos que creo que no todos los equipos van a salir yo sinceramente no creo que agropecuario venga a la cancha de Atlanta a buscar el partido me encantaría que lo venga a buscar porque si viene a buscar el partido le van a quedar espacios a Atlanta para que pueda jugar pero no lo veo agropecuario viniendo a buscar el partido por la característica de juego de agropecuario y los jugadores que tiene y que viene a jugar a Villacrespo que es un reducto muy difícil para todos los equipos pero bueno hay que ver cómo se plantea el partido pero sí coincido en que es un partido bueno para que Atlanta pueda seguir levantando la confianza y como decías vos si de la mano de los jugadores que se recuperen pueden estar para el partido que viene va a ser mucho mejor y si no pueden estar creo que Atlanta tiene un plantel suficiente como quedó demostrado ayer para pelearle de cualquiera a cualquiera y hay equipos que son todos parejos acá no hay ningún cuco creo en este campeonato así que van a ser todos los partidos parejos y se van a definir todo ahí va a estar definido por muy pocos goles los partidos van a ser muy parejos lo que pasa que digo una cosa es con el marco a favor con toda la gente te encontrás con un equipo que tal vez sí podamos decir estaría replegado ahora vos crees que en un estadio vacío agropecuario va a esperar Atlanta o sea jugaría como con un estadio lleno porque cambia la situación yo creo que cambia se ha demostrado con los resultados digo los resultados de las dos zonas el equipo a ver y me parece la rivalidad salgo al magro a ver si no recuerdo mal es el único equipo ganando los dos partidos me parece que ningún equipo tiene seis puntos no es raro lo de ser visitante o local que vos decís a ver por la gente obviamente que no va a influir porque la gente no va a estar pero bueno como decían los jugadores y como dicen los jugadores no es lo mismo jugar del local de visitante porque vos jugás en tu cancha y la conocés distinta a la cancha y sin embargo creo que te reitero para mí lo pecuario no le va a venir a jugar de igual a igual a Atlanta ojalá que sí ojalá que lo haga pero sinceramente no creo lo mejor que le puede pasar es que lo haga para que queden espacios y Atlanta pueda aprovechar como aprovechó ayer con Ferro que Ferro salía entonces tenía de contra espacios para jugar pero bueno ojalá ojalá que venga a jugar sí pero no lo creo tenés un par de mensajes más Gaby si querés dale por supuesto Juancito tenemos acá a Eduard Morone que nos dice cuántos partidos faltan para el campeonato cinco partidos cinco partidos le quedan tres de local y dos de visitante Atlanta Mario Svarsen que dice aguante el bohemio Julio Enrique que dice vamos bohemios que vuelve el animal pronto directo a la el animal volviendo un poquitito a lo que decía el animal creo que lo que pasó con el animal es que se resintió por eso no estuvo en el día de ayer por lo menos en la transmisión pudimos escuchar eso yo no pude averiguar sinceramente que bien lo que tiene pero creo que se resintió porque si no con un con un esguince no el tobillo no tendría que haber demorado tanto la vuelta esperemos que pueda estar para el partido que viene hay que ver qué grado de lesión tiene y son varios días ojalá esté a disposición si seguimos recordando que los medios partidarios no podemos asistir a las canchas en el marco de Capital Federal porque el comité de seguridad dice que los partidarios no y otros medios sí por lo cual ningún medio de Atlanta tampoco pudo asistir el día de ayer entonces todo tipo de información lamentablemente la tenemos que brindar viéndolo por televisión seguramente va a pasar los domingos porque no creo que esto se levante la verdad que algo que no se entiende realmente es muy llamativo en la propia TIC Sports ayer Leo Zárate criticó que parecía irrazonable lo cual adherimos totalmente irrazonable que en un estadio de ayer con capacidad para 20.000 personas no dejen entrar los medios partidarios por el tema del COVID habiendo lugar de sobra para ubicarlo en cualquier lado de la cancha pero bueno estamos acostumbrados ya últimamente a estas decisiones irrazonables por parte tanto de la AFA de los medios de seguridad que no quieren tener problemas esperemos que se pueda rever y que los medios partidarios que van a cubrir a los equipos tengan el derecho a poder ejercer su trabajo pero bueno como eso es el balconcito ayer el balconcito de Ferro del edificio famoso recuerda ese balcón tremendo cuando Ferro estaba en primera que estaban todos los pisos llenos ayer se usó una barbaridad tremendo estaba mirando hoy en TIC Sport tremendo el informe de TIC cubriendo con la gente que lo miraba había hinchas de Atlanta inclusive en el balcón así que tremendo pero bueno esperemos que el animal se pueda recuperar tanto como Joaquín y puedan estar presentes en el partido que viene sí y bueno gran mérito del Chucky Dramisino primer gol en primera ya venía respondiendo muy bien en los partidos amistosos la verdad que otro chico de la cantera la verdad que tuve suerte de verlo desde sus comienzos cada año y la verdad que esto pone contento al club otro chico y me da la sensación que tranquilamente puede estar en este equipo como titular el día de mañana una confianza total ayer entró marcó el gol Lisa le pide por momentos distintas posiciones y se adapta es un chico que va a dar que hablar en el club así que también muy contentos creo que estamos todos que otro chico más de Selina pueda estar justamente conformando el plantel de Atlanta que es lo que todos pedimos que el día de mañana haya mayor cantidad de chicos porque la a ver la cualidad está se destacan simplemente era cuestión de darle tiempo y de ponerlos en cancha cosa que otros años se traían muchos jugadores y se los mandaba a jugar a otros clubes o se los dejaba libres acá todo lo contrario lo que está pasando es que se está dando minutos en primera está también Olivera está Ríos que lo hemos visto en los amistosos que ojalá en alguna ocasión tengan lugar en este equipo así que bueno le mandamos un fuerte abrazo también a Dramicino por el gol de ayer su primero en la primera de Atlanta exactamente Dramicino y Milton Jiménez hicieron los dos goles de Atlanta Atlanta estaba justamente leyendo ahí a Edgardo Ima que estaba diciendo la última vez que Atlanta había hecho dos goles había sido en un partido con colegiales que hizo un golazo esa tarde no sé si se acuerdan Galeano hizo un golazo que empezó eludiendo jugadores en mitad de cancha y el otro creo que lo había hecho creo que el hijo del Pepe Castro que había sido el autor del otro gol ahora después lo chequeamos y lo confirmamos pero desde ese partido creo que había sido en el año 2016 Atlanta no convertían dos jugadores de las divisiones como pasó ayer con Milton y Dramicino y como decís vos es un chico que muestra lo tuvimos hace unos programas lo tuvimos charlando con él y creo que es un chico que muestra una madurez importante para la edad que tiene y cada vez que entra tanto en los amistosos como en el partido del otro día con Platense y ayer muestra una una personalidad muy grande y creo que que es un proyecto a tener muy en cuenta en Atlanta lo tienen en cuenta pero creo que que los hinchas lo tenemos que tener muy en cuenta porque va a andar bien Dramicino me gusta mucho recordamos rápidamente antes de la pausa porque después tenemos un protagonista del día de ayer pero mucha gente todavía sigue preguntando cómo se juega el torneo el puntero de cada zona va a jugar una final terminan las siete fechas el que esté primero en cada zona va a disputar una final como hubiera pasado en su momento con Atlanta y San Martín y Tucumán el ganador queda claro asciende a primera el perdedor entra en una semifinal si espera entre cuatro equipos por el segundo ascenso después por supuesto bueno ya del tercero al octavo se juntan con el primero y el segundo la revalida y ahí se empieza a jugar un playoff que sería un octavo final cuarto de semifinal y el perdedor de la final también se suma al segundo de cada zona digo bien ¿no? o sea lo importante acá que a ver si ya terminás primero es terminar segundo para jugar a la semifinal es así si terminás primero si terminás primero jugás la final si terminás segundo entrás en la última londa de la revalida o sea del torneo reclasificatorio vamos a decir de las zonas que están jugando no por el campeonato de las zonas que vamos a decir los equipos que estaban peores ubicados de esos van a quedar dos de cada zona que se van a sumar a los 16 equipos que en principio van a quedar restando a los dos que van a la final y a los dos segundos a los 12 a los 12 el tercero al octavo a los seis de cada zona exacto del tercero al octavo ahí tenés del tercero al octavo tenés 12 más 4 4 la revalida 16 son 16 esos 16 equipos se juntan en la primer en la primer fase clasificatoria que se eliminan de esos 16 van a quedar 8 de esos 8 se van a enfrentar nuevamente por la tabla como quedan como quedan a lo largo de esta primera etapa se ponen cronológicamente y de esos 8 van a quedar 4 de esos 4 se le suman los dos que habían quedado de esos 4 van a quedar 2 y se le suman los dos que habían quedado segundos en la zona campeonato luego y después de esa fase se metería el perdedor de la final así que entraría en la cuarta ronda recién el perdedor de la final son 4 fases clasificatorias en medio habría que explicarlo con un manual explicativo pero bueno vamos a tratar de para la semana que viene tenerlo en algún en una gráfica para que pueda ser más fácil pero básicamente es así a ver la realidad que vamos todos por el primer lugar de atlanta está claro atlanta y que enfrente a quien sea y la verdad que digo me encantaría hacer san martín de tucumán si o sea que quede todo tal cual había pasado hasta el mes de marzo que atlanta y san martín tengan tengan su merecidad final si o sea eso es lo importante próximo domingo frente a agropecuario en villacrespo sin televisión exacto sí sí exacto en villacrespo no sé si es no sé si es televisado porque lo cambian tanto era tele no sé si es televisado por te dice no va hay que ver te dice play si lo trae te dice play lo da te dice play da todo me parece que no lo da te dice por lo da te dice play pero bueno si querés Gabi podemos hacer podemos hacer una pausa y bueno anticipale a la gente a quien vamos a tener y después de la pausa tenemos a Alan Pérez que bueno fue uno de los protagonistas del partido de ayer así que quédense con nosotros por supuesto manden mensajes querían hacerle preguntas a él a nosotros participar de Universo Bohemio ustedes son parte también del programa así que quédense que después de la pausa seguimos con más Universo Bohemio seguimos en Universo Bohemio en este día martes contentos por la victoria del conjunto de Elisa y bueno habíamos prometido que íbamos a a tener un protagonista del día de ayer a ver si si ya lo tenemos en línea para hablar junto a nosotros uno de los de los pilares los referentes de este equipo que lo viene demostrando hace tiempo como como es Alan Pérez que se está conectando ahí lo lo tenemos a ver si si lo vemos ahí lo tenemos Alan Buenas tardes ¿Cómo estás? Un gusto tener Universo Bohemio Hola ¿Cómo están? ¿Todo bien? Todo bien imagino que bueno un día distinto un día contento a lo que había pasado la semana anterior una victoria contundente de Atlanta ¿Cómo lo vieron ustedes? No la verdad que con mucha alegría necesitamos volver al triunfo después del fin de semana pasado que más allá del resultado lo que no habíamos sido preocupados era por por la imagen que habíamos dado que era muy lejana a la que habíamos demostrado ante todo este parate nosotros hablábamos la semana pasada inclusive tratamos de lucidar y nos pareció que más allá de lo futbolístico lo anímico también pesó muchísimo en ustedes ¿no? porque no hubo un amistoso después que se enteraron del famoso torneo que el AFA decretó y que en una semana tuvieron que salir a enfrentar a Platense ¿es así? ¿ustedes lo sintieron así? ¿crees que lo anímico pesó bastante y que ayer se recuperaron justamente de eso? no no sé si fue algo algo puntual de de que diga che fue por esto o por otra cosa obviamente que son factores que que inciden todo ¿no? el ya te digo el 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 no jugar por por los tres puntos hace mucho tiempo porque más allá que que uno haga amistoso con un equipo de primera que le metes al cien por cien pero no 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 es la misma dinámica ni ni el mismo desgaste que es un partido por los tres puntos y después obviamente el lo otro en mi caso uno no está pensando pero imagino que sí que puede llegar a a influir pero pero ya está como dijiste ya pasó ya las decisiones que se tomaron ya están ya no no se pueden volver atrás y a nosotros los jugadores lo único que nos queda hoy es salir a a defender lo nuestro dentro de la cancha ¿qué notaste que cambió ayer Atlanta que es lo que más te gustó con respecto al partido anterior que crees que que hicieron bien como para llevarse la victoria y de eso mismo que te toqué en la pregunta anterior que me hiciste creo que que fuimos más inteligentes creo que hoy ya viendo dos fechas de todos los equipos de la primera nacional vimos que muchos están lejos de su de su nivel de su 100% por eso mismo que te digo es lo que mi manera de ver que están todos lejos de por ahí de la forma física o de poder llegar a dar el 100% y a veces creo que por ahí nosotros una de las equivocaciones que tuvimos fue esa por ahí no ser inteligente en manejar los momentos del partido nosotros somos un equipo que queremos ser protagonista por algo habíamos terminado en la posición que terminamos y nada por ahí hoy no estamos por ahí hoy no podemos hacer ese desgaste ya te digo por el parate que estuvimos mucho tiempo y por ahí lo que hicimos mejor de la fecha anterior es ser más inteligentes de manejar los tiempos saber cuándo presionar cuándo replegarse obviamente solamente fueron dos partidos el partido de Platense Atlanta jugó muy mal creo que eso quedó demostrado y por ahí no se puede analizar concretamente con respecto a este pero digo vos sentís que en este mini torneo en estos dos partidos si lo tenés que comparar o imaginándote lo que viene crees que a Atlanta le van a salir más a buscar los partidos le van a llegar más ustedes de atrás lo van a ver más complicado o te da la sensación que en realidad los rivales van a jugar o ayer Ferri se lo mismo que lo que venían haciendo hasta el mes de marzo y mira eso la verdad no lo sé seguramente el entrenador irá analizando rival por rival cuando nos toque lo que sí los equipos que enfrentamos que nos toca enfrentar ahora lo que son siempre a nosotros por ahí nos salen a a replegarse un poco más a cuidarse un poco más creo que Platense lo hizo Ferro salió a jugar un poco más pero por por características obviamente que ya te digo antes la pregunta que me hiciste por ahí Ferro antes del parate por ahí era un equipo que proponía más que que intentaba más y ayer por ahí apostaba más el juego directo pero sí los equipos vemos que que van cambiando por ahí su manera de plantear los partidos Juancito ¿Qué tal Alan? ¿Cómo estás? Buenas tardes Buenas tardes ¿Cómo estás? Bien primero felicitarte por el partido que hicieron ayer y te quería te quería preguntar si hablamos con Lisa la semana pasada que uno de las de los puntos bajos que había tenido Atlanta con Platense era que no había podido llegar a a presionar al rival y ahogarlo y bueno y Platense por eso capaz en el primer partido encontró los los espacios al poder jugar sin la presión de Atlanta ¿Vos crees que ayer Atlanta en ese aspecto mejoró y pudo presionar a Ferro y no lo dejó jugar tal vez como decías vos que el juego que hace Ferro ¿No? ¿Lo viste mejor en ese aspecto Atlanta en el tema de la presión que es una de las características fundamentales de equipo? Sí no sé si si mejor porque ya te digo antes por ahí lo podíamos sostener en la mayor cantidad de minutos durante el partido pero creo que más que fue una presión más inteligente de saber elegir los momentos ya te digo no somos un equipo que se repliega pero bueno también hay que hay que saber trabajar con eso y ya te digo ayer tuvimos momentos donde predicimos una presión alta donde donde estábamos con la recuperación tras la pérdida lo estábamos haciendo muy bien y por ahí hay veces que tuvimos que replegarlo por desgaste porque no es fácil atacarlo por 90 minutos entonces eso te lleva a veces a ser inteligente a descansar un poco y a replegarte para para volver a tomar aire para para volver a hacer nuestro juego ¿No? Bien vos físicamente ¿Cómo te sentís? porque por lo que venías diciendo vos y lo que vemos todos es que los equipos usan todos los cambios que tienes ayer se hicieron los 10 cambios y si ves todos los partidos que son todos muy parejos todos los equipos usan los cambios y se nota que no están bien físicamente obviamente por el parate porque es algo es algo normal vos al ser un jugador de tus características ¿Cómo cómo lo estás llevando el tema del físico? No la verdad que por suerte terminé terminé los dos partidos muy bien en los físicos por ahí me acalambré un poquito pero lo normal de un partido es sentir una molestia eso en cuanto a lo personal y después si veo en general de todos los equipos que que por ahí se acalambra mucho que por ahí no pueden llegar a completar los 90 minutos más que nada el sector de volante que es el que más kilómetros realiza en un partido y además de eso tengo colegas y amigos que juegan en otros clubes y sé que hay mucha cantidad de hay una gran cantidad de chicos lesionados eso también que no no pueden llegar a a completar una semana de trabajo o los partidos así que nada esto es es nuevo para nosotros para el cuerpo técnico no 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 creo que haya por ahí una manera ya te digo hablo con compañeros y por ahí entrenan de otra manera con otra metodología por ahí más físico por ahí más con pelota y estamos casi todos en la misma situación por lo que se ve en los fines de semana en los partidos de todos los equipos le hago una más David te quería hacer una pregunta táctica que vi ayer que capaz es una apreciación mía en la pelota parada puede ser que ustedes estén practicando achicar en la pelota parada y esperar lejos del arco porque capaz que es algo que yo no se lo vi en los partidos del campeonato a ver en dos o tres pelotas Atlanta cuando Ferro iba a patear el tiro libre achicaba y esperaba casi en el borde del área es algo que estuvieron trabajando últimamente o capaz que fue algo que yo no percibí a lo largo y lo hicieron durante todo el campeonato no no lo hicimos así durante todo el campeonato lo que sí ahora estamos tratando de 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 que sea cada vez más lejos de nuestro barco tampoco nos vamos a ir hasta la mitad de cancha pero teniendo una una distancia prudente para para poder estar lo más lejos de la es una es una manera que adoptamos que que nos sentimos cómodos y por y por suerte está dando sufrut ya que tocaste el tema la parada cómodo quería preguntarte esto siempre nos preguntamos ¿no? ¿crees que que hoy tiene sentido y cambia mucho jugar de local sin público y saco el resultado de platense digo sentís igual que atlanta se hace fuerte porque ustedes conocen el campo de juego ahora se viene agropecuario o daría la sensación que en este mini torneo tanto de local o visitante el que juega mejor en cualquier cancha puede ganar es así siempre el que juega mejor en cualquier cancha gana eso es obvio no pero obviamente que es lindo jugar con la gente te da un plus te da el aliento de la gente eso obviamente que se extraña pero no no define un partido claramente después el que está mejor es el que gana yo me refiero a que justamente ahora como no hay público tanto con platense bueno el próximo domingo no va a haber público en este torneo digo ustedes sienten que juegan como local en Villacrespo eso cambia o realmente en estas circunstancias es lo mismo si uno siente uno siente obviamente la localidad de su cancha y a uno le gusta jugar en su cancha y se siente más cómodo obviamente te digo sería mucho mejor con la gente ojalá ojalá la verdad que Gaby lo podemos ya que lo tenemos Alan lo podemos usar de que nos informe un poquitito ya que tenemos poco acceso a la información que la tenemos un poco vedada te queríamos preguntar qué pasó con el animal se resintió qué es lo que tiene el animal si nos podés decir no obviamente exactamente no no sé porque fue justo el último día que sí que se se resintió lo que sé y no sé si se iba a hacer estudios creo que el día del partido por lo que tengo entendido pero no no hablé con el cuerpo médico la verdad eso lo único que sé sé que se resintió estaba volviendo a los entrenamientos y y nada sintió un dolor y no no pudo estar el fin de semana y a Joaquín puede volver a ver si si va a estar para el próximo partido ay eso no me mataste sé que ya estaba estaba corriendo no sí la verdad y eso que amigo mío no pasa que las lesiones son y más esa como ahora viste nosotros lo tenemos a chico a nuestro compañero a Leo Flores que que también viene con una contractura yo te puedo llegar a decir sí el fin de semana está pero por ahí trabaja viste como son esas lesiones y y se hace como ya hace como tres semanas no sé cuánto está que volvió a entrenar se se tuvo que parar unos días se contracturó hizo lo mismo así dos veces así que nada el otro día nos hablamos con Romano y nos comentaba que él había hablado con preparadores físicos de otro equipo y y hay jugadores que se están lesionando capaz que en momentos que antes no se lesionaba porque uno capaz que las lesiones se dan cuando el jugador está frío o tiene un exceso de cansancio y capaz que ahora los jugadores se están lesionando a los 20 minutos a los 25 que en teoría ya están con el cuerpo vamos a decir en movimiento y caliente y son cuestiones inexplicables que deben ser obviamente propias de este de esta pandemia y esta interrupción que hubo en su preparación por eso mismo eso volvemos a lo que te decía hoy a nosotros nos pasó por suerte ahora no pero antes que arranque el torneo teníamos como no sé ahora no te voy a decir un número porque no me acuerdo pero eran varios chicos lesionados todos por lesiones articulares y por ahí bajamos por ahí el cuerpo técnico intentaba bajar las cargas para para no tener tanto desgaste y por ahí nos seguíamos lastimando igual entonces por ahí no hay una verdad una respuesta a de qué a qué de qué manera encarar en cuanto al trabajo entonces eso va más en el día a día viendo a ver cómo funciona qué nos da resultados y ya te digo esto como ahí te dijo hoy en Fernando le está pasando a todos no son nosotros jugadores de primera que se lesionan en momentos insólitos donde no son comunes y nada eso a nosotros lo único que podemos hacer es tenemos que estar todo el plan del preparado no sabés cuándo te puede llegar a tocar yo no quiera pero se puede contagiar a alguien o algo y entonces de nuestra parte lo único que podemos hacer es entrenar al máximo y tiene que estar todo bien porque le puede tocar a cualquiera en cualquier momento ¿a quién ves peleando con Atlanta en la zona? ¿a quién veo? no sé está muy parejo la verdad está muy parejo el otro día hablaba que por ahí por ponerte un ejemplo vos durante el torneo normal te cruzás con un equipo que va a mitad de tabla vos con con 15 puntos de diferencia y y quiera o no por ahí no te salen a jugar con la misma intensidad porque por ahí se ve lejos ya en una zona en una etapa avanzada del torneo no sé si se me entiende que ya por ahí no está lejos de pelear por ahí ese equipo inconscientemente por más que los jugadores siempre vamos a salir al 100 no te juega con las mismas ganas o o la misma intensidad de saber como ahora que ahora estamos todos de cero entonces vos el equipo que por ahí no tenía esa chance de de pelear el torneo hoy con las mismas armas te sale como un plus porque sabe que que está a nada de conseguir el objetivo igual que que uno ¿no? entonces resumiéndote esto va a ser muy parejo bastante vos ves todos los equipos que terminan ahí uno a cero por ahí eh gana al otro al otro partido que es favorito por ahí pierde de cualquier equipo de esta zona de la otra que no sé eso se va a ir dando de acuerdo el que esté más firme el que el que consiga los resultados y después está para cualquiera la verdad si recién comentábamos no hubo ningún equipo salvo creo que la rival y de Almagro que haya ganado los dos partidos es raro por eso por eso muchos empates también eh ha pasado como nosotros equipo que que han que a priori han perdido de 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 local después fueron eh ganaron de visitantes eh así que nada está muy muy parejo es un torneo raro por donde se lo mide te hablan tanto desde las cuestiones físicas desde las cuestiones de los cambios que se pueden hacer cinco cambios es un la verdad es un torneo que para ustedes como jugadores debe ser algo no te voy a decir algo nuevo porque es totalmente eh distinto a lo que se viene jugando año tras año para ustedes no si la verdad que sí pero ya te digo nosotros que somos los protagonistas tenemos que ser los que estamos más fríos y y nada tenemos los que nos trajo a atacar a nosotros pues siempre lo mismo no pensar más allá era por ahí parece de que hacer no pero es así era jugar final tras final después no importa quién esté para el otro fin de semana quién va a jugar qué equipo sea ese era ese el partido y nada tenemos que ir avanzando así y y ojalá que que de esa manera podamos llegar a pelear el torneo lo último Alan ayudanos un poquito como periodista te ponemos en ese rol decime el título de ayer Atlanta lo ganó por inteligencia creo bueno ojalá que sea así cada partido realmente nuestro apoyo es constante o sea creo que la gente también de los dirigentes nosotros hicimos cada semana que ustedes se merecen la gloria porque lo que estaban haciendo hasta hasta marzo era un torneo que si se seguía jugando no tenemos ninguna duda cómo iba a terminar la historia con con ascenso de Atlanta ojalá que realmente por por el bien de ustedes porque realmente son mo plantel ustedes se quedaron la mayoría de los chicos se han quedado para pelear el ascenso salga todo bien realmente nuestro apoyo se lo merecen y bueno el agradecimiento que hayas estado hoy con nosotros muchas gracias chicos te mandamos un fuerte abrazo querés dejarle un mensaje a la gente nada que siga que siga como ahora que la verdad que estamos muy contentos sentimos el apoyo siempre el reconocimiento por por todo lo que hicimos desde el año pasado que ascendimos ahora que que peleamos todo el torneo que estuvimos arriba y nada que confíe que que lo vamos a seguir haciendo así por ahí nos va a costar un poquito más ahora pero tenemos mucha fe que nos va a ir bien gran abrazo Alan chau chicos gracias Alan un abrazo Alan Pérez nos acompañó bueno la verdad que muy claro si defensor Pilar creo que referente en este plantel me parece que es una de las piezas claves como se ha pasado ahora Juancito cada vez se pasa más rápido le decimos a la gente cierto lo que dijo Alan Pérez muy claro muy cierto en lo que dijo creo que coincido con él en casi todo lo que dijo y bueno es importante le decimos a la gente como ellos lo están sintiendo que apoyemos que es el momento de apoyar y estar con los jugadores si tal cual bueno el domingo juega Atlanta si el partido va a terminar a las 7 seguramente y ya horario un poquito de verano universo va a estar los domingos de 20 a 21 le avisamos a la gente para que lo sepa igual lo vamos a anunciar en las redes así que después de terminar el partido van a tener absolutamente todo lo que haya pasado nosotros lo vamos a estar en la cancha volvemos a reiterar porque por decisión del comité no vamos a poder cubrir el partido por lo cual esperemos verlo de alguna manera televisiva como para llevarles a ustedes y tener la palabra de los protagonistas al término de ese partido crucial Atlanta tiene que ganar me parece que no digo tampoco algo tan inteligente creo que Atlanta de acá en más tiene que ganar la mayor cantidad de puntos posibles sería clave que gane hasta capaz que queda primero con esa victoria del domingo que sería fundamental empezar a ver a todos nuevamente desde arriba sí coincido coincido igualmente más allá de pase lo que pase el domingo no es definitorio tampoco porque como hablábamos con Alan y lo hablábamos nosotros es un torneo que para mí se va a definir en las últimas fechas por cómo se vienen dando los partidos y los resultados se van a definir en las últimas fechas así que hay que estar ahí hay que estar atento y acá no hay que decaer si hay un resultado que no es bueno hay que seguir levantar la cabeza y es rápido acá la revancha por suerte la tenés en siete días tenés la revancha y es corto también tiene sus pros y sus contras que se va corto pero bueno con los resultados que se dieron y cómo vemos a los equipos hay que estar ahí prendido y hay que sumar como sea si se gana mejor y si no hay que sumar hay que estar prendido y con la moral alta creo que lo psicológico y lo anímico va a jugar mucho en esta fecha bueno lo que pasa que en el torneo anterior un empate a Atlanta le servía inclusive salía a buscar el empate Atlanta obviamente salía a buscar los tres puntos pero digo un empate teniendo en cuenta que llevaba cuatro puntos servía en este torneo hay que ver porque depende de los demás entonces digo ojalá lleguemos a la última fecha mirando a todos desde arriba y no desde abajo depende de los resultados pero bueno esto es partido a partido el domingo frente a Agropecuario no quiero olvidarme del fallecimiento Maxi contra Triuk la verdad que lamentable pérdida jugador de Atlanta que también pasó por gimnasia hoy también se fue Pachorra a Sabela la verdad que el 2020 lo que está dejando es lamentable unas pérdidas enormes futbolísticas humanas como personas la verdad que nos entendemos hace un rato y también increíble lo de Maxi está aprendiendo por la enfermedad de Wilson ya hace un tiempo largo bueno duros momentos duros momentos un chico que uno venía siguiendo su lucha y la peleó la peleó mucho la verdad muy complicado una enfermedad muy fea que el pibe uno lo veía que trataba de hacerlo imposible para disfrutar sacar una sonrisa había vuelto a caminar luego haber quedado en silla de ruedas pero bueno una enfermedad traicionera y lo que tuvo que luchar contra la obra social también y Oma una vergüenza lo que le hicieron a lo largo de la enfermedad y bueno no pudo resistir y se fue Maxi así que un cordial saludo para toda la familia de Maxi y bueno adhiero también al saludo al Pachorra Sabela que fue el último técnico que nos depositó en una final mundialista en el año 2014 en el Mundial de Brasil fue el último técnico que nos llevó hasta ahí y sin duda aún sé cuando se lo escuchaba hablar un tipo de bien un profesor dentro de la cancha y yo no escuché nunca a nadie hablar mal de Sabela así que por algo no hubo esos comentarios se nota que era una persona muy humilde muy correcta y muy simple si más allá de lo futbolístico a estudiantes lo tuvo a un paso de ganar el famoso Barcelona Mundial de Clubes al mejor de ese momento claramente no le ganaba nadie y Argentina por una pelota no estuvo estuvo a a minutos de ser campeón del mundo también que la verdad que hubiera sido histórico nuevamente y bueno nos quedamos con el subcampeonato lamentable pérdida para el fútbol argentino Juancito bueno nos vamos a reencontrar el próximo domingo ya horario habitual con lo que deje ojalá que una victoria de Atlanta ante Agropecuario hoy terminamos felices por la victoria de ayer así que bueno esperemos que la semana nos depare recuperación de jugadores que anden todo bien así es así es Gaby nos reencontramos el domingo que viene y bueno durante la semana podrán seguir las novedades del plantel y cómo se recuperan los jugadores por todas las redes que tiene Universo OEMI así que nada más que decir y nos encontramos el domingo que viene con toda la gente a las 20 horas abrazo para todos gracias por acompañarnos esto fue Universo OEMI chao Juancito hasta luego